El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta una de las crisis más profundas desde que es el primer mandatario del país vecino. Está muy enfrentado a los 27 gobernadores de las distintas regiones de Brasil porque están en desacuerdo de cómo ha enfrentado esta crisis del COVID-19. De hecho que el Washington Post, en una de sus editoriales, lo ha catalogado como el peor líder del mundo. Y también le sugiere a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aconsejar a Bolsonaro justamente para que deje de cometer este tipo de errores. ¿Qué interpreta que esta pandemia es parecida a una gripecita? Así lo calificó en una de sus emisivas. Lo concreto es que Luis Enrique Mandetta, ministro de Salud de Brasil, está a punto de renunciar porque va perdiendo principales hombres para poder enfrentar esta crisis. Sostenido, Mandetta, por los 27 gobernadores que concuerdan que hay que empezar a restringir la salida de la gente a la calle a lo que está absolutamente flexibilizado justamente por Jair Bolsonaro. ¡Gracias!